Hola, 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 señoras y señores, vamos a presentar el sentimiento de Pachito Ticona y su grupo internacional, Bronquera y las palmas, palmas arriba, palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas sonando. Y ahora, la vueltecita de la mujer, la vueltecita sexual, vueltecita chicas, vueltecita chicas, vueltecita, y ahora, vamos a cantar. ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Y ahora dice, esta es la última ronda y a la que cita, esta es la última ronda y a la que cita, si saben cómo me pongo pa' que me invitan, si saben cómo me pongo pa' que me invitan. ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¡Oye! ¡Pachito de cona! ¡Vamos a buscar un trago! ¡Que quiero mover! ¡Vamos allá! Saltando, 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 saltando a mi gente ¡Y el pasito sensual! ¡La guantecita! ¡La guantecita! ¡La guantecita! ¡La guantecita! ¡La guantecita! ¡La guantecita! ¡Ahora dice! ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¡Dímelo! ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¡Quiero tomar! ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¡Ustedes cantan! ¡Esa es la última ronda y a la casita! ¡Esa es la última ronda y a la casita! ¡Y jura! ¡Si saben cómo me pongo pa' que me invita! ¡Si saben cómo me pongo pa' que me invita! ¡Otra vez! ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¡Vamos! ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¡Dónde venderán buen trago de mi ciudad! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Vende tragrito! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Vende chelita! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Vende chelita! ¡Dónde! ¡Vende chelita! ¡Esa es la última ronda y a la casita! ¡Así! ¡Esa es la última ronda y a la casita! ¡Y nos vamos a odiar! ¡Si saben cómo me pongo pa' que me invita! ¡Si sabes! ¡Si saben cómo me pongo pa' que me invita! ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¡Io tengo sed! ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¡Quiero tomar! ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¡Contigo mi amor! ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¡Si no me voy!